vamos a verla para gerardo vago gerardo mi vecino también todo juan lópez también para la familia ávila rodríguez cerda bien para toda la gente proyejan a muato michoacán por toda la gente en matehuala toda la gente de san antonio toda la gente por allá de california la gente bonita también por allá de chicago también la gente de florida la gente por allá de monterrey la gente por ahí de santillo michoacán guanajuato para todos ustedes que nos acompañan toda la raza del DF nos vamos a bailar bonito al ritmo cumbia 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 sabrosa vengo a cantarte esta canción para ti mi amor que nació del corazón con todo mi amor y vengo a decirte que estoy enamorado y mal correspondido por tu amor por eso quiero vestir contigo que nacen de corazón y que eso sea muy dulce para olvidarme de este dolor porque el día que tu te viste dejaste un gran dolor y ahora quiero para sanarte un besito de corazón cumbia 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 si cuanta cumbia 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 cumbiaний y antes de eso que moriré tiene dos simetas al conseguir con todos ustedes que no soy la y antes de eso. Que nació de corazón, con todo mi amor, y vengo a decirte, que estoy enamorado, y más correspondido, por tu amor. Por eso quiero decirte, que alivienes de dolor, y que estos sean muy dulces, para calmen el dolor, porque el día que tú te viste, dejaste en el dolor, y ahora quiero para calmar los besitos del corazón. Música Saborcito Música 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 Música